Yo sé muy bien que estás buscando Lo que mi cuerpo sabe dar Si con tus ojos tú me llamas y me invitas a soñar Es una historia sin final Es el mejor Es el mejor amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti Amor, amor Es para ti Es el mejor Mejor amor Como el milagro que nos entregó Es el mejor Mejor amor Es el más grande y verdadero amor Hay misterio en tu mirada Caras, sello, tentación Eres paz y das la guerra Compañera en el dolor Y también en el amor Es el mejor Mejor amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti Amor, amor Es para ti Es el mejor Mejor amor Como el milagro que nos entregó Es el mejor Mejor amor Es el más grande y verdadero amor ¿Es su amante? Sí Por eso quería advertirle Que no se case con él Marcelo jamás me dejará Piénselo Muy bien, doctora El sacarla de su ignorancia Con respecto a su novio Me quita un gran peso de encima Adiós Adiós Estás muy buena moza, Violeta Qué gusto de verte Pero qué amable Parece que vienes de muy buen humor, Carlitos Sí, excelente Buenas noticias Lo que te dije que sucedería ¿Qué? ¿La señora Valdés aceptó un arreglo? Un acuerdo provisorio Que al final se transformará en definitivo ¿Por qué lo crees así? Porque es evidente que doña Rosita No se atrevió a llegar hasta los tribunales Además tiene que dar una cantidad Al contado la próxima semana Comprendo Bueno, pero todavía no me has preguntado ¿A cuánto asciende el acuerdo? Dímelo Tres millones al contado Y ochenta mil mensuales Hasta que los niños sean mayores de edad No está nada de mal, ¿no? No solo no está mal Está muy bien Eres un genio, Carlos Navarrete Decididamente voy a adelantar La inauguración de las Galerías del Norte ¿Tú crees que va a estar todo listo? Sí, si yo digo que va a estar Es porque va a estar Y va a ser la próxima semana ¿Y a quién vas a dejar a cargo de todo aquí en Santiago? No sé, fíjate Lo lamentable es que Flora siga detenida Porque me va a hacer mucha falta ¿Y qué te ha dicho Reyes de todo eso? Me da explicaciones Me dice que las investigaciones Están siguiendo su curso Pero con una lentitud exasperante Eso me pone de tan mal humor ¿Vas a tener que disimular en la reunión con tu hijo? No El hecho de verlo solamente me va a poner de buen humor ¿Lo quieres mucho? Sí, lo quiero mucho Desgraciadamente Yo no he podido crear el mismo sentimiento de él hacia mí Yo creo que él te quiere mucho A lo mejor él mismo no se da cuenta En algún sentido me muestra rencor Como que me reprocha La falta de su madre Silvia no fue una buena madre No Desde un comienzo él la rechazó Y ella tampoco no hizo ningún esfuerzo para acercarse a él Pobre Ricardo No No lo lamente Ricardo es un excelente profesional Y tiene Tiene un futuro por delante Hermosísimo ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, yo voy a A leer Voy a aprovechar de descansar De dormir Y te voy a echar de menos Lamento haberlo hecho Gerardo No tiene importancia Ya está aquí, ¿no? ¿A tomar algo? Sí, un whisky con soda, por favor No me gusta nada que nos reunamos en este bar, Claudio Lo hemos hecho antes, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Tiempo de proyectos felices Es que a nadie le hubiera importado Que dos empleados de la galería Se sentaran a tomar un trago Pero ahora cualquier cliente Por inofensivo que sea Puede ser un policía Por favor, Román Oiga, no se imagine cosas, ¿ya? Lo peor es comenzar con delirio de persecución Paulina ¿Qué haces aquí a oscuras? ¿Ya se fue a tu visita? Sí, mamá, hace rato ¿Qué te pasa, Paulina? ¿Estuviste llorando? No No estaba pensando No trates de engañarme, hija ¿Qué te dijo esa mujer que te dejó en ese estado? Vino a decirme que... Que ella es la amante de Marcelo Y aconsejarme que no me case con él Polita Esa mujer Vino a hacerte un vulgar chantaje emocional Estás reaccionando tal como ella quiere que lo hagas ¿No te acuerdas de lo abandonado que siempre tuviste a tu novio? Que Marcelo haya tenido amoríos es lógico Un hombre atractivo como él Me siento muy traicionada, mamá No seas niña, Paulina Ningún hombre es un santo Y tú lo has hecho esperar demasiado Nunca se quejó Hasta ahora Seguramente porque tenía a esa mujer Es contigo con quien se va a casar, ¿no? No sé, mamá Ya no estoy tan segura de querer casarme Nada va a ser igual No juegues a la mártir, Paulina No está en tu carácter Debes casarte con él Y advertirle que la señorita Cora lo perdió para siempre Encuentro sorprendente lo que me cuentas de esta chica quemada Así que realmente tú crees que no van a quedar cicatrices Espero que nadie que no la haya conocido como era Podra sospechar que hay un injerto en su cara Llegarás a ser famoso, hijo Sí, nunca lo he dudado Oye, a propósito de fama ¿Cómo está doña Sofía Rivadeneira? Maravillosa como siempre En un momento pensé traerla a comer con nosotros Pero deberías haberlo hecho Me encantaría conocerla Quizás te tuve miedo Todavía eres un dojuan temible, ¿o no? Por favor, Ricardo, no te burles de mí Juzgo por lo que veo Esa amiga con la que estabas la otra noche ¿Es la misma que actuó en el asalto a la joyería? Ya te expliqué que no hubo asalto Pero sí Es la misma ¿Qué te pasa? Nada Nada ¿Es el nuevo amor? No Es el viejo amor ¿Y Silvia? ¿Sabes, Ricardo? Es muy probable que yo me separe de Silvia Algún día, hijo, te voy a confesar muchas cosas Y ojalá Tengas la capacidad de comprensión Bueno Brindo por tus éxitos Salud Chin, chin Por nuestra libertad Y porque no surja ningún obstáculo Sí, por nuestra libertad Nos falló el negocio, pero al menos estamos libres Para mí Fue un golpe mucho más grave que para usted, amigo Román, ¿no? Pero seguimos en el trabajo Y conservamos el prestigio Tenemos que hacer las cosas con cuidado, ¿Claro? Sí Lo primero es dejar a Flora fuera de esto No estoy muy seguro de eso Todas las cartas están en su contra Pero bueno, si la culpan se acaba el problema No, se equivoca Si la cosa fuera así entonces, ahí comenzaría el gran problema Flora podría meter mucha bulla Comenzaría una investigación más profunda No Flora debe quedar fuera de esto Hasta ahora Al único que han sorprendido y fragante en el delito es A Patricio Moraga ¿Dirigido por quién? No Eso no lo descubrirán nunca Si un psiquiatra Llega a la conclusión de que el tipo es un enfermo mental Que declara solo fantasías Patricio Moraga Debe ser declarado loco Buenos días, Clarice Buenos días, doctor La estábamos esperando ¿Cómo se ha sentido? Bien, gracias Por favor, adelante Adelante, adelante Buenos días, Constanza Hola ¿Cómo está tu pierna? Bien, gracias Un poco incómoda con el yeso nomás Debiste tener más cuidado ¿Tomaste desayuno? Sí, ya lo hice hace un rato Parto hoy a Santiago a mediodía Debo estar en el aeropuerto a las once ¿Y en qué piensas irte? Voy a pedir un radiotaxio sonno ¿Sabes? Quería pedirte un favor El que quieras Despídeme de Lalo, ¿ya? Dile que no me despedí de él porque Mi decisión fue repentina Con mucho gusto lo haré Bueno Voy a arreglar mis cosas Sí, Trinidad Lo pensé durante toda la noche Y decidí venir a comunicártelo Apenas me levanté Antes que te arrepientas ¿Cómo se te ocurre que me voy a arrepentir? Encuentro estupendo que vivamos juntas Para mí es la gran solución Para las dos Hoy mismo Voy a poner en venta mi casa Ay, pero ¿cómo se te ocurre que vas a hacer eso? Sería un disparate Tienes que arrendar esa casa Y del alquiler sacar los ochenta mil pesos Que debes entregarle a esos bandoleros Y con el resto Pagar la parte que te corresponde Del arriendo del departamento Y te olvidas de los tres millones, Trinidad Esa plata te la voy a prestar yo ¿Cómo? ¿Sí? Tú sabes que yo tengo acciones Que se están cotizando bastante bien Venderé algunas Y conseguiré esa plata Lalo Qué bueno que llegó Tengo un recado para usted ¿Sí? ¿De parte de quién? De Marisol Se fue a Santiago Y me pidió que la despidiera ¿Qué? ¿Se fue? Sí, llamó un radiotaxi Y partió al aeropuerto ¿No sabe que las partes oían? A las doce Sí, porque tenía que estar En el aeropuerto a las once ¿Usted sería tan amable De vestarme en la cabineta Por si alcanzo a despedirme de ella? Por supuesto Las llaves están puestas Muy amable, gracias Permiso ¿Quién no sueña el amor De una telenovela Un gran amor El que siempre se espera Injusto amor Porque a veces no llega Ingrato amor Cuando viene y se va ¿Quién no sueña el amor? De una telenovela Un gran amor El que viene y se queda No importa Que nos mate de pena Mejor así Que vivir sin amor Por un amor así Se tienen fantasías Que estando en soledad Jamás se vivirían Y se hacen realidad Los sueños más prohibidos ¿Quién no quiere ese amor? Por un amor así Con algo de locura Despierta nuestra piel A un mundo de aventuras Se llena el corazón Con sueños de novela ¿Quién no quiere ese amor? Deberíamos dejarla reposar Durante una hora Después puede llevarla Al departamento Esta vez no va a sentir Tantos malestar Bien Aquí están las instrucciones Debe permanecer en cama Doctor Solamente si es necesario Pero si ella desea levantarse Puede hacerlo ¿Sí? Bien doctor Gracias Ah, Eugenia De más está decirle Que usted debe cuidar Que no se altere Necesita reposo Así que Por favor Evite que su hermana Esa se entreviste con ella Bueno, pero ¿Y qué hago? Si se presenta Póngase firme Prohíbo determinantemente Las visitas de su hermana Bien doctor Así lo haré Trataré de pasar A visitarla más tarde ¿Qué vas a hacer Hoy por la tarde, mamá? No sé todavía, linda ¿Quieres que te acompañe A alguna parte? No Lo que pasa es que Tengo que ir a la clínica Por lo menos Hacer acto de presencia ¿Te sientes bien? Sí Los malestares han pasado Poco a poco Yo que tú no lo haría Tú sabes que tu marido No te quiere allá Y con el carácter Que se gasta Ay, mamá No exagere Pedro es un poco brusco Pero no lo hagas Aparecer como un ogro ¿De qué me dijiste Que murió Margot? No lo sé Creo que murió En un accidente automovilístico ¿Chocó o algo así? No sé los detalles A Pedro no le gusta Hablar de eso Ellos vivían aquí Juntos, ¿no? Dígame, mamá ¿Por qué tiene Tanto interés en ella? Bueno Por nada En que tú solamente A ti no te interesa No, mamá Yo pienso igual que Pedro El pasado es pasado Y punto Haré mi intervención Mañana, María Piga ¿Te parece bien? A lo que quieras, Ricardo ¿Cómo? ¿Te da lo mismo Tener una cicatriz En la cara? Te advierto que Por tu estado de ánimo Yo habría preferido Esperar un tiempo más ¿Y qué importa Mi estado de ánimo? Yo no voy a olvidar Nunca lo que ocurrió Escúchame Tienes que poner Algo de tu parte En fin Voy a intervenirte mañana Patricia Lleve a la señorita Valdez A su habitación, por favor Vamos, señorita Valdez Soledad De un tiempo va saliendo De repente estoy sintiendo Que contigo estoy muy mal Con el doctor Sergio Ríos, por favor Marisol Ríos Este amor Está llegando Sergio Soy yo, Marisol Acabo de llegar No, estoy bien Mi viaje no fue como yo esperaba Que llega sin llamarla Sergio No quiero estar sola Quisiera estar contigo Y con Alicia De acuerdo A comer a las ocho y media Gracias, hermano Un beso para ti Y para Alicia Él me dice que me ama Se amarró a mí Con calma Cuidado Cuidado ¿Qué le pasa a la señora? Está en tratamiento de quimioterapia, doctor ¿Ambulatorio? Sí Nos volvemos a la casa ahora ¿Por qué no se la lleva en una ambulancia? No, no es necesario, gracias Nos iremos en un taxi Pero puede pedir un radiotaxi en la recepción Gracias, doctor Ya me siento mejor Cuídese Espero que se mejore muy pronto ¿Sabes? Nos vamos a ir a Antofagasta en mi avión ¿Solos? No, solos no Por ningún motivo, mi amor Yo no me subo al avión sin el piloto ¿Quién es loco? Eso espero No, yo te preguntaba Si vas a invitar a otras personas No, no creo que sea buena idea Ir con nadie ¿Sabes? Nos podíamos alojar en el hotel turismo ¿Te gustaría? Ah, me encantaría Ah, pero te voy a pedir una cosa, Aníbal ¿Qué cosa, mi amor? Yo no quiero aparecer como tu pareja Se va a prestar para todos los comentarios del mundo Pero, ¿y qué más da? Si ya hemos aparecido juntos hasta en los diarios Bueno, ¿y tú crees que Silvia no va a querer ir a la inauguración de las galerías del norte? Me da lo mismo O sea, es mejor que Silvia siga visitando a su madre ¿Y a Ricardo no lo vas a invitar? Me gustaría invitarlo Pero no creo que pueda ir, está muy ocupado Aunque sabe Sí Lo voy a invitar ¿A ti te gustaría conocerlo? Sí Me encantaría Me gustaría mucho conocerlo Se me había olvidado contarte Invité a Marisol a comer esta noche a la casa ¿Ya volvió? Sí, me llamó hace poco por teléfono Parece que no le fue muy bien a su paseo Pero tenía muchas ganas de vernos Qué bueno De lo mal que hoy salgo temprano Así tendré tiempo de preparar algo rico La noté un poco deprimida Me pregunto si será por algún problema sentimental Una persona tan encantadora como Marisol no debería tenerlos Nunca se sabe, mi amor ¿Has conocido a alguna persona más encantadora que yo? Y sin embargo tú me haces sufrir ¿Yo? Mal agradecido Sabes, vamos a tener que inventar algo para subirle el ánimo Quiero que Marisol lo pase muy bien cuando esté con nosotros De acuerdo ¿Cómo está, señor Riquelme? Buenas tardes, señora Buenas tardes, pase adelante Usted dirá Mire, señor Riquelme Yo voy a ser bien franca con usted La verdad es que yo necesito arrendar un departamento aquí en el edificio Pero claro que un departamento chiquitito, no tan regio como este La verdad es que están todos ocupados, señora La mayoría por sus propietarios Ay, qué lástima Estoy tan feliz viviendo aquí cerca de mi hija Pero claro, usted comprenderá que yo no puedo seguir compartiendo la vida con una pareja, ¿no le parece? ¿Usted hace mucho tiempo que está aquí? Dieciséis años Desde que terminaron de construir este edificio Yo he sido el único mayordomo Dieciséis años Es harto tiempo, ¿ah? ¿Y mi yerno adquirió este departamento mucho más tarde? No, él Su otra señora Fueron de los primeros que habitaron acá Ah ¿Usted la conoció? Sí, estaban recién casados con el doctor Molina ¿Y cómo era ella? La señora Margot Muy bonita Con un curioso parecido con su hija Sí, sí, ya me lo han dicho Pobre señora Margot murió un año después ¿Y de qué murió? Creo que fue un accidente Creo Bueno, sí No sé si chocaron en el auto o se dieron vuelta Sucedió fuera de Santiago Perdón señora, tengo que retirarme Sí, sí, por supuesto No le quiero quitar su tiempo ¿Será entonces hasta pronto, pues, señor? Hasta luego, señora Adiós ¿Te hice esperar mucho, mi amor? No, no, como cinco minutos Ay Al productor se le ocurrió sacar una foto de promoción A último minuto Bueno, no importa, ya estás aquí Ya estás preciosa Ay, gracias Pero tenemos que irnos luego Porque las grabaciones se retoman a las cuatro Vamos Vamos Me siento peor que nunca Pero usted sabe que los malestares son solo pasajeros ¿Quiere que le traiga algo de comida? No ¿No ha almorzado? No, Eugenia, por favor, no Bueno Le voy a preparar un vasito de leche, entonces Eso le va a caer bien Muchas gracias No, nada La hora que es, me tengo que ir volando La grabación se retoma a las cuatro También tengo que volver a la clínica Vamos Vamos ¿No te conté que la famosa Mariana volvió a llamarme para confirmar mi asistencia a la charla? ¿Cuándo era eso? El sábado Hoy es jueves y tengo que prepararme ¿Cómo dijiste que se llamaba Mariana? ¿Cuándo? ¿Me vas a creer que no se lo pregunte? Hasta luego Hasta luego Adiós ¿Cuándo era una noche? Un saludo Amén. 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 Ay, mi pelo. Mi pelo que no se me está cayendo el pelo Me estoy convirtiendo en una vieja horrible Nunca me atreveré a enfrentarme a ese hombre, nunca ¿Y? ¿Le comunicaste tus decisiones a María Pía? Aún no ¿Por qué no lo citas? Tengo miedo de las reacciones de mi hija Trinidad Te comprendo Sin embargo tienes que afrontarlas En cambio yo trato de pensar lo menos posible en Marisol y en Sergio Bueno, con Marisol nunca tuve muy buena comunicación Tienes razón Sin embargo con Sergio tenías un buen entendimiento Y ahora creo que estás siendo un poco injusta con ella ¿En qué soy injusta? ¿En qué lo molesto? Él vino a verte y te dejó un teléfono Y yo no voy a llamarlo ¿Por qué? Tú sabes que el teléfono que le dejó a Emma Es el de la casa Donde convive con esa señorita Alicia Y yo no tengo ningún interés en conocerla Búscame la última para la fila del paciente Ramón Sepúlveda Feto de gestación, 30 semanas, sexo masculino No me vas a decir que el señor Sepúlveda está embarazado Con razón está tan mañosito Sergio, no es para la risa Imagínate que fuera un caso grave y uno pudiera confundirse Perdóname papá, pero esto es comiquísimo No, 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 Sergio, no sé Hay que buscar a quien cometió el error No puedo dejarlo pasar De modo que Ricardo decidió operarte mañana mismo Así me lo comunicó Me alegro Cuanto antes vuelvas a la casa, mejor Te echo mucho de menos Tienes que levantar ese ánimo, mi amor Difícil Hay algo que quiero contarte, María Pía No sé cómo te va a parecer ¿Me escuchas? Sí, te escucho ¿Sabías que Marcial Río se separó de Trinidad? No ¿Qué te parecería que tomáramos un departamento Para vivir juntas con Trinidad? ¿Para qué? Bueno, María Pía Yo necesito arrendar la casa Y como Trinidad decidió reducirse ¿Para qué quieres arrendar la casa, mamá? María Pía Necesito una gran cantidad de dinero Para indemnizar a la mujer de Carter No sé de dónde sacarlo Yo pensaba vender la casa Pero me han aconsejado que no lo haga Sí, gracias Gracias ¿Sabes que lo estoy notando un poco triste? ¿Qué le pasa? Pero a mí no sé por qué se me da la idea que son penas de amor Algo parecido Algo parecido, Leila Aunque no quiero reconocerlo No le hagas caso, Lalo Las mujeres son muy oleidosas, oiga Un día están lo más bien con uno Y en el otro día, si una vez pa' aquí Le dan vuelta la espalda En este caso es culpa mía Los hombres A veces son muy tontos y muy ciegos Perdemos a la mujer que queremos Por simple estupidez No te preocupes, mamá No tiene importancia a dónde vivamos O lo que hagamos No me gusta verte así, mi amor Me hace sufrir el ver tu desinterés por todo Mira, si no te gusta el arreglo, dímelo Voy a encontrar la manera de... No hay más vuelta, mamá Si me gusta o no, no tiene importancia Es el justo castigo que merezco por lo que hice Te prometo que voy a hacer lo posible Por librarme al chantaje de ese tipo ¿Qué chantaje? A mí me parece bien que le paguen a esa señora Y a esos niños que quedaron huérfanos por mi culpa Es una pobre compensación por una vida Qué bueno que vino, doctor ¿Y? ¿Cómo está mi enferma regalona? Mal Muy mal Bueno, pero... Todo esto es un efecto pasajero, Clarisa No se trata solamente de eso Me estoy convirtiendo en una mujer tan fea, tan vieja Se me está cayendo el pelo Yo no quiero que nadie me vea así Clarisa, no se desespere La caída del cabello es natural, es por efecto del tratamiento Pero después volverá a crecer, bonito, hermoso, como siempre Te tranquila No me atrevo ni a mirarme al espejo, doctor Estoy tan vieja, tan horrible Clarisa Usted está demacrada por efecto del tratamiento Es natural que se vea de más edad de la que tiene Pero eso irá pasando ¿Sabe? Yo estoy muy contento con el resultado del tratamiento A veces me pregunto si todo esto tiene algún sentido Por supuesto que lo tiene Tiene que tener ganas de vivir, de mejorarse, de sentirse bien ¿Para qué? ¿Para quién? Clarisa A veces pienso que usted No sé, me oculta un problema muy grave Sí, es cierto ¿No le gustaría contármelo? Perdóneme Pero es algo tan doloroso Está bien, está bien, la entiendo No la voy a obligar a que me haga una confidencia Siempre he respetado mucho la vida privada de las personas Yo le agradezco mucho su interés Sin embargo, Clarisa, quiero que sepa que No duda en recurrir a mí Si me necesita En cualquier instante, bajo cualquier circunstancia Disculpa, mi amor Esta vez fuiste demasiado puntual ¿Hace rato que me esperas? No, llegué recién Cuando recibí tu recado de que nos juntáramos aquí Me llamó mucho la atención ¿Qué sucede? Lo que tengo que hablar contigo no quiero conversarlo en mi casa Pero, mi amor ¿Qué es eso tan secreto que tus padres no puedan escucharlo? Aunque te parezca raro Esta vez no quiero ser interrumpida por nadie Me asustas, Paulina No tienes por qué asustarte Bueno, entonces, dímelo Quiero que... Quiero que hablemos de tus amores con la señorita Cora A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo Parece que sus pensamientos volaron junto con el avión de Marisol Deja que él muestre su juego Después verás cómo reaccionar Tengo miedo, Claudio Aníbal es muy hábil Lo vi Lo vi, lo vi Lo tuve en mis brazos Era un niño precioso y sano ¿Por qué me dijeron que había muerto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gran Hotel Alvear Claudio Morane y señora Tiene un paro cardíaco, doctor ¿Definilador, Cate? Apure el suero Si usted no me saca de aquí Yo no le seguiré guardando las espaldas Yo sé muy bien que estás buscando Lo que mi cuerpo sabe dar Si con tus ojos tú llamas y me invitas a soñar Es una historia sin final Es el mejor, mejor, amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti Amor, amor Es para ti Es el mejor, mejor, amor Toma el milagro que nos entre dos Es el mejor, mejor, amor Es el más grande y verdadero amor Hay misterio en tu mirada Cara, sello, tentación Eres paz y das la guerra Acompañera en el dolor Y también en el amor Es el mejor, mejor, amor Toma el milagro que nos entre dos Es el mejor, mejor, amor Es el más grande y verdadero amor Toma el milagro que nos entre dos 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 Gracias.